El día de ayer cerramos con 17 accidentes, todos sin lesionados, solamente dos por esguince cervical, no lesiones ninguna grave. Hoy tenemos reportados, el día de hoy tenemos seis accidentes por alcance, también sin lesionados, y podemos celebrar el saldo blanco hasta este momento. Mantenemos algunos cierres, donde tenemos cristalización en varios, sobre todo en puentes elevados de la ciudad. Paseo de la Victoria y Torres, Ejército Nacional y Gómez Morín, Puente del Zorro, Cuatro Siglos y J. Bermúdez, Juan Pablo II y Pérez Serna, Ejevial y López Mateos, Tecnológico en el kilómetro 20, puentes de libramiento, sobre todo el libramiento permanece cerrado, Camino Real también permanece cerrado, son los cierres que tenemos hasta ahorita.